Buenos días a todos. Como les han mencionado hace unos minutos, yo laboro en la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de Bromperu. Y hoy día les voy a hacer una presentación sobre las oportunidades que nos brindan los mercados de América Latina. Un mercado próximo a nosotros, no solamente de manera física, porque son fundamentalmente nuestros vecinos, sino también, como vamos a ver a lo largo de la presentación, un mercado con el cual compartimos varios elementos culturales que resultan ser importantes a la hora que ustedes se inician en los negocios internacionales y lo que se convierte en una ventaja, en una ventaja para las empresas peruanas a la hora de hacer negocios con los prácticamente 19 mercados que tenemos en América Latina. Como vemos, América Latina es una zona geográfica extensa que va desde México, en el norte, hasta la Patagonia, con Chile y con Argentina, con los cuales compartimos cosas importantes, como les decía, el lenguaje y la idiosincrasia. Pero este es un mercado cuyo tamaño es importante. Tenemos aquí más de 600 millones de consumidores consumidores en el mercado ampliados en el mercado ampliado de América Latina, consumidores a los cuales nosotros podemos acceder a través, por ejemplo, de nuestra red de acuerdos comerciales que hemos desarrollado en los últimos años. Entonces, América Latina es un mercado que todos nosotros debemos considerar a la hora de decidir hacia qué mercados vamos a orientar los productos o los servicios que pudiéramos estar desarrollando en nuestras empresas. No es un mercado para nada despreciable, son más de 600 millones de personas a las cuales podemos acceder. Además, es un mercado que en términos generales es bastante homogéneo, más homogéneo que quizás otros mercados ampliados que pudieran haber en el mundo. Por ejemplo, compartimos un idioma común, la mayoría de nosotros hablamos el castellano, o idiomas que resultan ser bastante cercanos a los nuestros y con los cuales nos resultaría más fácil comunicarnos. Por otro lado, tanto los consumidores como los empresarios latinoamericanos compartimos gustos, preferencias, maneras de hacer negocios que resultan similares o cercanos, en ese sentido resulta mucho más fácil empezar a vender a un mercado latinoamericano que a otro que a otro que pudiera estar culturalmente más alejado de nosotros. Imagínense ustedes si emprenderían la tarea de venderle productos o servicios a mercados que pudieran estar en el Medio Oriente, a mercados que pudieran estar en el sudeste asiático, cuyo mercado, cuya población tiene pues un bagaje cultural y una idiosincrasia distinta a la nuestra, la cual vamos a tener que conocer para poder hacer negocios con ellos. Entonces, esta similitud de costumbres, de idiosincrasias y de idiomas, que evidentemente tiene ya a nivel micro, cada zona geográfica, cada país, particularidades, pero en general compartimos muchos elementos comunes y eso hace que las empresas que se estén iniciando en los negocios internacionales, les resulte mucho más fácil empezar por estos mercados. Y este es un cuadro interesante que les quiero mostrar con data de Cepal. Si bien, como hemos visto, las importaciones, las compras externas que hacen los países de América Latina son importantes en Brasil, en México, este es un cuadro que nos indica cuánto de lo que importan los países de América Latina, lo compran en otros países de la región, cuánto compran, cuánto significan las importaciones de América Latina en el total importado por estos países. Y podemos ver, por ejemplo, que Paraguay, de todos los productos que anualmente importa, el 48% lo compra en otros países de América Latina. ¿Qué significa esto? Que los consumidores paraguayos, que los distribuidores paraguayos están acostumbrados a adquirir productos que son hechos en América Latina. Y eso es un elemento importante porque ya nos abre este, cómo se llama camino, sino porque a veces podemos ir a mercados a donde no conocen el producto peruano, donde no están acostumbrados a comprar la oferta latinoamericana y tenemos que hacer un trabajo previo de informarles, de decirles que nuestro producto también puede tener la calidad necesaria que ellos exigen, que nosotros sí podemos ser unos socios comerciales importantes para ellos. Entonces, ustedes pueden ver aquí qué países son los que tienen mayor costumbre y que históricamente compran, importan productos de América Latina. No compran productos europeos, no compran preferentemente productos asiáticos ni productos estadounidenses, sino productos que han sido fabricados en algún país de Latinoamérica. Y estos son Paraguay, 48% de todas sus importaciones, Nicaragua, el 45%, Bolivia, el 43% de todas sus compras las hace a países de América Latina, Uruguay, que además Uruguay habíamos visto, si bien es un país pequeño de 4 millones de habitantes, pero es una población con un poder adquisitivo alto, es uno de los países donde las personas tienen mayores poderes de compra y esa población está acostumbrada a comprar productos de origen latinoamericano. Entonces, ahí se nos puede facilitar el ingreso de nuestros productos. Y por el contrario, vean ustedes, hace un momento nosotros veíamos que México es el gran importador en América Latina, pero vean ustedes que los mexicanos solo le compran a América Latina ¿cuánto? El 3% de sus importaciones. O sea, los mexicanos no están muy acostumbrados a comprar productos que vienen de América Latina. Los mexicanos están más acostumbrados a comprarle a los estadounidenses, que los tienen ahí domás, a los mismos europeos o a los asiáticos. Muy pocos productos que importa México provienen de América Latina. Entonces, ese es un indicador que ustedes tienen que considerar. Evidentemente, cada caso es distinto. Y aquí yo les señalo, esta es una presentación general macro, para que ustedes tengan una idea y una aproximación al mercado latinoamericano, pero la decisión de exportar a América Latina tiene que obedecer a un trabajo específico con cada uno de ustedes, con los productos que ustedes tienen, porque cada producto que ustedes tienen es una realidad distinta, tienen elementos diferenciadores distintos, precios diferentes, su estrategia de posicionamiento es distinta. Entonces, ahí yo los invito a que se comuniquen con nosotros en la subdirección de prospectiva e inteligencia comercial para apoyarlos de manera directa, porque cada caso es diferente y ahí tenemos que ver, después de recopilar información específica para los productos que ustedes tienen, cuál de estos mercados es el que les brinda mayores oportunidades. Entonces, ahí podemos ver, como decía, las importaciones intrarregionales. ¿Quiénes son los que más compran productos latinoamericanos dentro de Latinoamérica? Y aquí les voy a pedir disculpas porque ayer tuvimos un problema con el sistema de información que imposibilitó que pudiéramos actualizar algunos datos, pero yo les voy a ir indicando un poco cómo está este año que acaba de terminar el 2015, pero aquí hay dos elementos que es importante rescatar. ¿Qué es lo que significa América Latina para el Perú? América Latina para el Perú significa su principal mercado para productos con valor agregado. Si bien muchos productos peruanos llegan a Europa, llegan a Estados Unidos, llegan a Asia, América Latina desde el año 2006 es el principal destino de nuestros productos no tradicionales, de los productos con valor agregado. Los productos químicos peruanos que se exportan por más de mil millones de dólares tienen sus principales mercados, ¿dónde? En América Latina. Las confecciones peruanas, si bien su principal mercado es Estados Unidos, pero el segundo gran mercado son países latinoamericanos. Y así sucesivamente. Dentro de los 10 principales destinos de nuestros productos con valor agregado, prendas de vestir, productos agropecuarios, químicos, siderometalúrgicos, metalmecánicos, dentro de los 10, 5 o 6 son países de Latinoamérica. Entonces, América Latina no solamente es un mercado potencial, sino que ya hoy es el grueso de nuestras ventas con valor agregado. Y eso es algo que nosotros no podemos pasar desapercibido. Por ejemplo, las exportaciones peruanas, vemos que en gran medida son productos, ustedes ven en la barra, la fracción celeste corresponde a productos tradicionales como minerales, como petróleo, como harina de pescado. Eso no es lo significativo en América Latina. En América Latina lo que más hacen las ventas para los productos peruanos son los productos no tradicionales. Las prendas de vestir, los productos agropecuarios, los productos químicos, son los productos que nosotros más le vendemos a nuestros vecinos y a los países latinoamericanos. Y podemos ver aquí, por ejemplo, las exportaciones peruanas por sectores a América Latina. Y vemos que lo que más le vendemos a América Latina, ¿qué cosa es? Son productos químicos, productos agropecuarios. Mientras al mundo, a Europa le vendemos muchas frutas y hortalizas frescas, en América Latina también vendemos esto, pero también le vendemos bastante productos procesados, fideos, galletas, como se llama, alimentos balanceados para animales, etcétera. Esos productos, por lo general, el Perú les porta a los países de América Latina. Y también tenemos en tercer lugar el sector textiles, que es fundamentalmente prendas de vestir. Y como les decía, después de Estados Unidos, los mercados más importantes y más dinámicos para las prendas de vestir peruanas han sido Brasil, en algún momento la misma Argentina, Colombia y también para comprarnos tejidos, para comprarnos hilados. Entonces, América Latina, como les digo, tiene ya un peso importante en este tipo de exportaciones. Sin embargo, el potencial que tenemos de ventas es mucho mayor. Nosotros podemos seguir creciendo en las exportaciones. Luego les voy a mostrar unas cifras que les va a permitir visualizar cuánto más le podríamos vender a los mercados de América Latina. Y ahí vemos, por ejemplo, el primer gráfico de la izquierda son las exportaciones no tradicionales. Vemos que el 39% de lo que le vendemos a América, del 39% de las exportaciones no tradicionales peruanas se van a América Latina. O sea, es un mercado fundamental. Más de un tercio de todas las ventas no tradi que hace el Perú, las realiza estos mercados. Y vemos cuál es la participación. ¿Qué es lo que significa América Latina para las exportaciones peruanas sectoriales? Por ejemplo, para el sector químico, América Latina significa más del 75% de sus ventas. Para el sector maderas, casi el 70%. Maderas y papeles, frisos, parquets, o si no en papeles tenemos, por ejemplo, pañales, estas cosas. 70% de esas exportaciones peruanas se van a los países de Latinoamérica. Metal mecánico, el 67% de nuestros productos metal mecánicos, el Perú puede exportar, por ejemplo, bombas, centrífugas, algunos motores, etcétera, van a mercados de América Latina. Como ven ustedes, la mayoría de sectores que tienen productos con valor agregado, más del 50% de sus exportaciones tienen como destino los mercados latinoamericanos. Entonces, si nosotros hablamos de exportaciones con valor agregado en el Perú, estamos hablando en este momento fundamentalmente de América Latina. ¿Y por qué se da eso? Por lo que hablábamos al inicio de la exposición, ¿no? Porque América Latina no solamente está cerca a nosotros de manera geográfica, no es tan más cerca, tenemos menos kilómetros que recorrer para que nuestros productos lleguen ahí, sino que la idiosincrasia del consumidor, las prácticas comerciales de nuestros empresarios son más próximos a nosotros, el idioma nos ayuda más. Por ende, América Latina siempre es el primer peldaño para la internacionalización de las empresas, especialmente para las pequeñas empresas. Si ustedes están pensando en exportar, es mucho más racional pensar que podemos empezar por un mercado latinoamericano. Evidentemente, cada caso va a ser distinto, habría que hacer, como les digo, el ejercicio con el producto de ustedes, pero América Latina no lo pueden pasar por alto, todo lo contrario, tendría que ser uno de los principales mercados que ustedes tienen que analizar para vender sus productos al exterior. Entonces, como ven, América Latina hoy ya es un mercado fundamental para nuestras empresas exportadoras, y esto va a poder seguir creciendo. Ahora hablemos de las oportunidades. Nosotros, en Inteligencia Comercial, tenemos la oportunidad de entrevistar a compradores de diferentes partes del mundo. Nos reunimos con distribuidores, con jefes de compra de supermercados, de tiendas por departamentos, para saber qué producto peruano tiene interés en comprar, qué elementos debería tener el producto peruano para que ellos lo escojan, o qué criterios usan ellos para seleccionar proveedores, de tal manera que nuestras empresas puedan adaptarse a ello y, en esa medida, tener mayor probabilidad de que lo escojan a él, a su producto, como proveedor permanente. Entonces, como producto de ese trabajo, de habernos reunido con compradores en varios países, les voy a presentar lo que los compradores han señalado, lo que los compradores nos han dicho, yo quiero comprar en el Perú. No es una información estadística, no es una información, sino de lo que hemos recogido directamente con los que deciden qué y a quién comprarle. Por ejemplo, en Brasil, que es el principal mercado de consumo de América Latina, en alimentos, los brasileños están interesados en incrementar las compras desde el Perú de una serie de hortalizas, como el espárrago, las alcachofas, también aceitunas, paltas, la uva, los cereales andinos, como la quino y la kiwicha, e incluso snacks. Por ejemplo, hablábamos con algunos distribuidores y lo vimos también en los supermercados brasileños, al brasileño le ha gustado mucho el sabor del maíz gigante del Cusco frito. Ustedes han visto en los supermercados esto, el maíz gigante que está frito, que se vende como snack, ha pegado mucho, como se llama en Brasil, y se adapta mucho a los gustos de los brasileños. Entonces, hay empresas importantes que quieren importar maíz gigante del Cusco frito. También hay interés por cítricos, como mandarina, tangelo, productos pesqueros como conchas de abanico, la pota, conservas como el jurel, como la misma anchoveta también, hace dos años estuvimos exportando cantidades importantes, el tiburón congelado, que es un producto que consumen bastante, el perico y la caballa. Respecto a prendas de vestir, están interesados fundamentalmente en prendas de tejido de punto de algodón, como polos box, t-shirts y prendas para bebés. Como les digo, esto es resultado de las entrevistas que hemos hecho con los compradores brasileños. Y aquí quería mencionarles algo, es importante que cuando ustedes vayan a una feria comercial, una misión comercial, o sea, tengan el contacto directo con potenciales compradores para sus productos, que pueden ser distribuidores, los supermercados, las tiendas por departamentos o los que fuese, ustedes elijan cuál va a ser su socio comercial. No es recomendable que acepten al primero que les ofrece comprar. Pueden venderle alguna vez, pero su estrategia debe estar diseñada de tal manera de que ustedes sepan a quién le quieren vender, porque no es lo mismo ingresar a un mercado con una empresa pequeña, que no tiene mucha cobertura, que no tiene mucha espalda financiera, que no te va a ayudar a avanzar mucho en el mercado, que entrar con un socio comercial, un distribuidor, un retailer, que sí llega al mercado objetivo que tú necesitas llegar, que sí va a poner tu producto al consumidor, que tú sabes que va a apreciar tu producto y te va a pagar el precio que vale. A veces hemos visto a veces productos que ingresan por un canal equivocado y luego es difícil revertir esa situación. Nosotros, por ejemplo, en PromPerú podemos ofrecerles información sobre quiénes son los actores claves en las cadenas de distribución de los productos que forman parte de nuestra oferta, de tal manera que cuando ustedes vayan y se reúnan con un potencial cliente, tengan ya información de quién es él, qué es lo que compra, quién le compra, cuánto mueven el mercado, de tal manera que ustedes ya sepan si realmente le conviene o no le conviene venderle a ese señor. Luego las preguntas. Entonces, eso es importante, para que ustedes realmente cuando lleguen al mercado, lleguen realmente al nicho, al segmento de mercado idóneo y con el socio que les va a hacer crecer. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos también aquí los productos que los compradores manifestaron que están interesados en comprar en el Perú. Prendas de vestir, por ejemplo, de tejido de punto de algodón, como ropa deportiva, pijamas, los suéteres, ropa para bebés y niños, camisas, blusas. También prendas de tejido de punto de fibras sintéticas y artificiales, especialmente suéteres y blusas. Y productos para la industria de la construcción, productos como mármol, pisos de madera, pisos y revestimientos cerámicos. En el caso de productos alimenticios, también tenemos frutas, como las uvas, los cítricos, tangielos, naranjas, el banano, el mango, la cebolla y productos pesqueros, como las conchas de abanico, pejerrey, trucha, corvina. Entonces, estos son unos productos que los compradores colombianos nos manifestaron tener interés en comprar en el Perú. Y en Colombia es un mercado a donde podemos hacer mucho. Colombia es uno de los países de América Latina que más está creciendo en los últimos años. Las proyecciones de crecimiento del PBI tienen en Colombia uno de los países que más va a crecer este y los próximos años. Y lo importante es que con Colombia, como les decía, tenemos por la comunidad andina arancel cero para el 100% de nuestros productos. Por otro lado, con la Alianza del Pacífico, también tenemos rebajas arancelarias y la Alianza del Pacífico es un sistema de integración que está ahorita con mucho empuje y mucha dinámica, lo cual va a permitir que en los próximos años tengamos muchas formas que va a facilitar los negocios con Colombia. Por ejemplo, se está ahorita trabajando las ventanillas únicas de comercio exterior. No sé si ustedes han escuchado hablar de estas plataformas que hemos desarrollado los cuatro países de la Alianza. Son plataformas tecnológicas que te permiten tener todos los documentos que vas a requerir para hacer tu exportación, por ejemplo, los certificados fitosanitarios, certificados de origen, etcétera, sin tener que ir físicamente a la entidad que lo provee, sino a través de una plataforma tecnológica, tú ingresas tu ficha con tus datos y te otorgan el certificado que necesitas y con el cual tu producto tiene que llegar a destino. Bueno, ahora, por ejemplo, los países de la Alianza del Pacífico estamos trabajando para tener una plataforma, una ventanilla de comercio exterior única, que lo compartamos los cuatro países, lo cual va a facilitar mucho el comercio con Chile, con Colombia y con México, porque no solamente vamos a tener arancel cero o arancel muy bajo, sino que además vamos a tener otras facilidades como esta de poder sacar a través de una plataforma tecnológica desde tu computador los certificados que necesitas para llegar a esos destinos y que van a ser reconocidos esos certificados digitales por los cuatro países. Cuando tu producto llegue a Colombia con tu certificado digital, va a estar totalmente reconocido. Entonces, la Alianza del Pacífico nos está abriendo un abanico de posibilidades interesantes en los países que son nuestros socios en este sistema de integración, que son países además que están en crecimiento y a donde vamos a tener cada vez mayores posibilidades para hacer un comercio más ágil, más rápido, y eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. México, por ejemplo, México que como decíamos, el país que más importa en América Latina, pero donde todavía tenemos una brecha importante por trabajar, porque ya hemos visto que los mexicanos no están muy acostumbrados a comprar productos de origen latinoamericano, y también México es en cierta medida un mercado no tan abierto, es cierto que no llega a ser como Brasil, pero los mexicanos tienen muchas cuotas, valores máximos, cantidades máximas de importación, aranceles diferenciados por estacionalidad, etc. Pero la Alianza del Pacífico justamente nos está permitiendo romper un poco esto en el mercado mexicano y tener nosotros un acceso mucho más fácil que otros competidores, por ejemplo, un producto brasileño, al no estar en la Alianza del Pacífico, no tiene estas rebajas arancelarias que nosotros estamos en este momento ya teniendo en el mercado mexicano. Entonces, las posibilidades en México también, a raíz de la entrada en vigencia del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico desde hace unos días, nos abre un abanico importante, había productos peruanos que sí tenían demanda en México, pero por temas arancelarios, de cuotas, se hacía más difícil. Pero hoy en día, con este nuevo acuerdo vigente, la realidad es distinta. Entonces, México hay que verlo en este momento a la luz de la Alianza del Pacífico, porque hay nuevas oportunidades ahí. Y ahí los clientes, los potenciales compradores mexicanos, están pensando en la necesidad de comprar en el Perú prendas de vestir de tejido de punto de algodón, como los que menciono, y también las prendas de vestir de fibras sintéticas y artificiales. Otros productos, bueno, madera cerrada que ya vendemos, pero quisieran más, láminas de polipropileno, alambres de cobre, y también uvas, cebolla, tara, espárragos, pota. Les voy a mostrar a continuación este cuadro que sale, este es el comercio potencial. ¿Cuánto más le podríamos vender a los mercados de América Latina? Vean ustedes en la última columna que dice comercio potencial, el Perú le podría vender a los países de América Latina 26 mil millones de dólares más. Algo que ahorita no lo estamos haciendo. ¿Y cómo ha salido este cuadro? Hemos cruzado la oferta peruana, lo que el Perú exporta, con lo que importan los países de América Latina. Y hemos visto que en este momento, América Latina le compra al Perú más o menos 6 mil 250 millones de dólares. Y de acuerdo a la oferta que tenemos, el Perú le podría vender 26 mil millones de dólares más. ¿Y cuáles son esos productos que tienen demanda en los países de América Latina? Que América Latina importa, compra, pero no nos compra a nosotros, no nos compra al Perú, sino lo compra a otros mercados del mundo. Está el café, por ejemplo, podríamos venderle a países de América Latina casi 400 millones de dólares más. Las uvas frescas podríamos vender a los países de América Latina con los niveles actuales de importación que ellos tienen, casi 300 millones de dólares más. Los t-shirts, las camisetas de puntos de algodón para mujeres, podríamos venderle a los países de América 240 millones de dólares más. Esto es sacando cuánto importan actualmente esos mercados y cuánto le vende el Perú. Hemos hallado cuál es ese comercio que nosotros podríamos atender con la oferta actual y la demanda actual que tiene América Latina. También hay plátanos, por ejemplo, plátanos frescos, podríamos vender casi 150 millones de dólares más a estos países. Y así tenemos otros productos como palta, barras y perfiles de cobre, suéteres, chompas, cebollas, joyería, óxido de zinc. Son productos que tienen demanda en los mercados de América Latina y que el Perú no está atendiendo en el porcentaje, en la medida que podríamos. Entonces, la lista es mucho más larga. Acá he puesto los más importantes. Entonces, ahí hay productos que todavía tienen un techo importante por crecer en ventas en varios de los países de América Latina. Y como les digo, lo que correspondería luego es ver cada caso de ustedes para ver cuál de estos países de América Latina o cuáles son los que les brinda mayores posibilidades, mayores oportunidades de negocio. Entonces, esta es la primera parte de mi exposición, que es básicamente, como les digo, una aproximación macro a lo que significa América Latínica y lo que podría ser para luego, como les digo, ya el trabajo es de manera individual, para que ustedes tengan certezas de que su producto realmente tienen posibilidades de vender ahí. Y luego les voy a presentar un breve perfil de cómo es el consumidor latinoamericano. Qué gustos, qué preferencias, en qué gastan los consumidores latinoamericanos, para que ustedes tengan una idea, porque es importante que ustedes puedan adaptar, puedan su oferta a lo que quieren los consumidores. La única manera de que ustedes incrementen sus probabilidades de venta es que realmente tengan un producto o un servicio que obedezca a los requerimientos y a las necesidades del mercado que quieren atender del consumidor, que es su público objetivo. Entonces, vamos a hablar un poco qué es lo que quiere el consumidor de América Latina para que ustedes tengan una idea de qué características, de qué atributos, de qué valor diferenciador debería tener su producto para que tengan mayores probabilidades de entrar a estos mercados, a estos 19 mercados que forman parte de América Latina. Como decíamos, América Latina es un mercado de casi 620 millones de personas, pero qué tipo de población es, es en general una población joven. La mayoría de latinoamericanos son personas jóvenes, el promedio de edad es solamente 29 años. Entonces, si ustedes tienen productos o quieren desarrollar productos o servicios para América Latina, deberían pensar en aquellos productos y servicios que atienden las necesidades de la gente joven, gente que en promedio tiene 29, 25 años de edad, qué es lo que ellos están queriendo, porque en América Latina nos vamos a encontrar fundamentalmente con gente joven. Y otra característica del mercado de América Latina es que es una población mayoritariamente urbana, ya la mayoría de personas en América Latina ya no viven en zonas rurales, viven en zonas urbanas. Y aunque ustedes no crean, quizás, sin temor a equivocarme, puedo decir que América Latina puede tener los índices de población urbana más altos. Y tenemos, pues, estos fenómenos de que en América Latina tenemos megaciudades, ¿no? En América Latina tenemos una ciudad de México que tiene casi 25 millones de personas, ¿no? O sea, casi toda la población del Perú dentro de una sola ciudad, con todo lo que eso significa. O el mismo Sao Pablo, que también es otra megaciudad, con casi esa misma cantidad de personas, ¿no? Si bien en otras partes del mundo también hay ciudades de esas magnitudes, Tokio, por ejemplo, no sé, Nueva York, pero están en países cuyas poblaciones son mucho, mucho más grandes que, ¿cómo se llama?, que la población de México o que el propio Brasil, ¿no? Sin ir muy lejos Lima, nosotros vivimos en una ciudad de 10 millones de habitantes. En general, las ciudades no suelen ser tan grandes en el mundo, no suelen tener tanta población, eso no es una cosa común. Pero en América Latina sucede con mayor frecuencia. Entonces, cuando ustedes van a diseñar servicios, tienen que diseñar o productos pensando en una población que vive en zonas urbanas y que muchas de ellas viven en ciudades grandes y a veces caóticas, ¿no? Con un tráfico, con el tema de desplazarse todos los días a su trabajo. Nosotros también vivimos en una ciudad grande. Entonces, pueden pensar en desarrollar productos o servicios que atiendan esas necesidades de los consumidores, de las personas que viven en ciudades tan grandes como las nuestras, ¿no? Con los problemas de tráfico, como les decía, el tema de acceder a servicios diversos. Hay que pensar, entonces, en América Latina en atender ese tipo de realidades. América Latina, los 620 millones de personas corresponden más o menos a 175 millones de hogares. Y en general, en América Latina, los hogares están conformados por 3,6 personas. Ese es el promedio. Pero la mayoría de hogares de América Latina, el 25% de las familias latinoamericanas tienen más de 5 integrantes, más de 5 personas que forman parte de ese hogar. Y más bien las familias de un solo individuo es el porcentaje más pequeño. No solo el 14% de las familias latinoamericanas están formados por un integrante. Pero también es cierto que hay una tendencia mundial al cual nosotros no somos ajenos, que cada vez las familias de un solo integrante están incrementándose. En América Latina también. Pero todavía los países más desarrollados tienen una mayor incidencia de hogares con personas con familias de un solo miembro. Entonces, tienen que pensar en productos, en servicios para un hogar de esas características. Por ejemplo, frascos o envases más grandes, porque el ama de casa, pues al tener una familia más numerosa, ¿qué es lo que va a querer? Quizás comprar productos en recipientes más grandes, más grandes de lo que puede haber en otros países. Entonces, tenemos que adaptar nuestra oferta a esta realidad, de hogares más numerosos, para que nosotros tengamos mayor probabilidad de vender a América Latina. Entonces, esta es una gráfica de la población de Latinoamérica. Como vemos, empieza ligeramente la pirámide a reducirse en las bases. La natalidad, como en todos lados, empieza a reducirse. Y vean ustedes que la población de 13 años a cero, los más pequeños, empieza ya a ser menor que poblaciones de mayor edad. Todavía es incipiente este fenómeno. Ustedes saben que en los países desarrollados ya enfrentan una realidad compleja de envejecimiento de la población, donde incluso hay países que tienen tasas negativas, que su población se está reduciendo, o cada vez tienen mayores ancianos, con lo que ello significa que ya son personas que ya no están en edad de producir, y el Estado, la sociedad, tiene que proveerles de servicios y de productos. En América Latina eso todavía no es una cuestión en este momento. Recién estamos empezando ese proceso aquí, que la pirámide se está haciendo más angosta. De aquí a 15, 20 años, esto ya va a ser más latente. Y aquí voy a presentarles en qué gasta su dinero los países latinoamericanos. Ahí ven ustedes, estos son los gastos. Cuando los trabajadores en Latinoamérica reciben su sueldo, ¿en qué invierten? ¿Qué porcentaje de su sueldo invierten en diferentes productos o servicios? Como ven, la mayoría invierte en alimentos y bebidas. Y esto es una realidad. Cuando las personas o los países todavía tienen un poder adquisitivo bajo, evidente la prioridad que es atender las necesidades básicas. Entonces, el sueldo que tú tienes, que no puede ser quizá muchas veces un sueldo muy alto, lo vas a destinar en gran medida a qué alimentos. Y por ejemplo, vean ustedes que en Guatemala, que es un país donde todavía hay incidencia de pobreza alta, en promedio el 41% del sueldo de los guatemaltecos se destina a qué alimentos y bebidas. Porque cuando ellos tengan mayor poder de compra, eso va a tender a reducirse. Y ahí ven que hay otros países en el Perú, no estamos muy lejos, 36% en promedio los peruanos destinamos alimentos y bebidas. Entonces, si ustedes están en algún negocio de este rubro, ahí pueden ver qué países, qué porcentaje destinan las familias, los consumidores a esos productos. En bebidas alcohólicas, imagínense, el Perú sale con un 6%, es sorprendente. Y hay otros mercados también como Argentina, República Dominicana y Venezuela, que destinan también un porcentaje del 4% a este tipo de productos. Prendas de vestir y calzado, para los que están en prendas de vestir y calzado, por ejemplo, Ecuador, el 7% de los consumidores ecuatorianos lo destina a prendas de vestir y calzado. Colombia el 6%, Guatemala el 5%, igual que Chile y que Venezuela. Y en servicios y productos para el hogar, 9% Brasil. En servicios médicos, todo lo que son servicios médicos y también productos donde entran las medicinas, etcétera, Brasil destina, perdón, Argentina destina el 10% de sus ingresos. Entonces, ahí ustedes pueden ver qué porcentaje de los ingresos que perciben estas poblaciones va a los diferentes productos y servicios. Y si ustedes tienen, están en esas líneas, pueden empezar a priorizar, porque puede ser que sea un mercado más pequeño, con menor poder de compra, pero si un gran porcentaje de sus ingresos lo destina a los productos que ustedes tienen, puede haber un mercado interesante, para ustedes. Entonces, este cuadro lo tienen que leer para cada caso y ver cuáles son los mercados de Latinoamérica que destinan más dinero a los productos o a los servicios que ustedes ofertan, de tal manera que puedan elegir a cuál de ellos dirigirse. Ahora vamos a ver esta misma data, pero ya no como porcentaje, sino cuántos millones o miles de millones representan cada uno de estos mercados en América Latina. Por ejemplo, tenemos estas cifras que están en miles de millones de dólares. Para alimentos y bebidas, el mercado más grande evidentemente, vean ustedes, es México. Los mexicanos al año, estas son cifras del año 2015, los mexicanos destinaron 180 mil millones de dólares en alimentos y bebidas. y los brasileños 169 mil millones de dólares. En prendas de vestir, por ejemplo, los brasileños 46 mil millones de dólares, Argentina y Colombia 12 mil millones de dólares para prendas de vestir y calzado, y México 23 mil. Y así ustedes pueden leer este cuadro para ver en el rubro que ustedes tienen a dónde encuentran el mercado más grande. Por ejemplo, en ocio, recreación, todo lo que es ocio, recreación, los que pudieran estar en ese tipo de servicios, en Brasil 45 mil millones de dólares. En el sector en educación, en Brasil tienes un mercado de 40 mil millones de dólares anuales. Y en México ese mercado es de 12 mil millones, pero en la Argentina 26 mil millones de dólares. Entonces, como ustedes ven, aquí ustedes pueden saber de qué tamaño más o menos es el mercado al que se pueden dirigir en América Latina. Hay que analizarlo, hay que cruzarlo con otra data, cómo viene el crecimiento, por ejemplo, cuáles son las perspectivas en los próximos años de cada uno de estos segmentos de mercado, porque lo que nos interesa más son las proyecciones, qué es lo que va a venir, y eso lo podemos hacer para cada uno de los casos de ustedes. Entonces, ahí pueden ver cuál es el mercado que más le convendría abordar en América Latina. Y algunos tips. ¿Cómo es el consumidor en Brasil? Por ejemplo, la moda, este es para el promedio de los brasileños, la moda y la forma de vestir de los brasileños cada vez está más influenciada por quienes, por los actores, y ellos son asiduos de las telenovelas y por las estrellas del fútbol. Entonces, hay muchas empresas, muchas marcas que prefieren que su producto se muestre o lo vista un actor de una telenovela en Brasil, porque eso es una manera muy potente de hacer publicidad, porque muchos consumidores van a imitar lo que ellos ven en los actores o en las estrellas de fútbol. O sea, que ustedes viendo un poco las novelas brasileñas de ahora actuales podrían ver lo que muchos brasileños quieren o están vistiendo, ¿no? Lo mismo sucede con los peinados, también las opciones de música, lo que comen, son dos elementos que influyen mucho en el brasileño promedio, en el brasileño de a pie, ¿no? Se quieren ver reflejados en esas personas, en los futbolistas, en los actores. En México, por ejemplo, hay una demanda creciente por los alimentos de conveniencia, como congelados y enlatados, es decir, aquellos alimentos que le toma menos tiempo a la población prepararlos o que ya está listo para consumir, ¿no? Y también los servicios de entrega a domicilio. Si ustedes están pensando en el mercado mexicano, piensen cómo desarrollar productos y servicios que faciliten eso. Los mexicanos no quieren invertir mucho tiempo en preparar alimentos o en ir a conseguirlos. Entonces, nos podemos diferenciar de la competencia de esa manera. Y en esa línea, las tiendas por conveniencia son un canal cada vez más importante, Ustedes saben que las tiendas de conveniencia cuáles son, son esas tiendas que están cerca a tu casa, cerca a tu trabajo, que abren 24 horas, que tienen un rango amplio de productos. Pueden ser, por ejemplo, las tiendas que están en los grifos, ¿no? Esa es una tienda de conveniencia. ¿Por qué? Porque está ahí, doma, salgo a una cuadra de mi casa, de mi trabajo. Entonces, los mexicanos están pensando mucho que tú le ofrezcas un producto, un servicio que le facilite, que le ahorre tiempo, que le elimine la necesidad de desplazarse grandes distancias para conseguir el producto. Y en Venezuela, pues, con esta situación política, económica, que cada vez está más aguda, más difícil, evidentemente el consumidor venezolano en la última década ha tenido que cambiar por necesidad muchos hábitos de consumo, ¿no? Por ejemplo, cada vez es más importante, evidentemente, el precio, ¿no? En el mercado venezolano, porque por la crisis en la que se encuentra, tienen ellos que, cómo se llama, que tratar de acceder a los productos, a la mayor cantidad de productos, ¿no? Entonces, siempre el consumidor venezolano se caracterizó por estar muy preocupado en su apariencia, en los productos que visten. No quiere decir que ya no lo quieran hacer, sino que ahora ya no tienen la posibilidad como antes de estar tan a la moda, ¿no? Ahora hay otras necesidades más básicas, ¿no? De acceder al producto, de que esté ahí, de que el precio esté asequible a su presupuesto. En Chile, creciente tendencia por el pluriequipamiento, es decir, satisfacer las necesidades particulares de cada miembro del hogar. Como habíamos dicho, ¿qué pasa en Chile? En Chile, tenemos la población con mayor poder de compra. Entonces, la familia ya está renunciando un poco a ahorrar, ¿no? Ya no compran un champú para todos los hijos. Como tienen más plata, pueden comprar un champú para la hija, de acuerdo a su cabello, a lo que ella quiera, otro champú para el hijo. Y así sucesivamente, ¿por qué? Porque los chilenos hoy en día tienen mayor dinero. Entonces, en Chile ya se trata de obedecer a las necesidades y a los requerimientos de cada individuo, ¿no? Tienes ya que segmentarlo, pensando qué es lo que valora cada población, cada segmento, cada persona de tal edad, de tal poder adquisitivo, de tal nivel socioeconómico. Entonces, en Chile lo que va a primar es eso. En Ecuador, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta las diferencias de costumbres y formas y diosincrasia entre los pobladores de Quito y de Guayaquil, ¿no? Este, hay los pobladores de Quito que suelen ser más conservadores, más formales y reservados, mientras que los de Guayaquil de la costa son más emprendedores, más abiertos, más flexibles. Entonces, tú puedes hacer una estrategia diferenciada en el mercado ecuatoriano. Tu producto es más un producto conservador, es un producto más de vanguardia, es un producto según eso, por ejemplo, vas a tener que decidir si tus esfuerzos lo vas a concentrar en la zona de Quito, de los alrededores de Quito o en la costa, ¿no? En la costa de Guayaquil, de Esmeralda, bueno, en la zona donde ha sido justo el terremoto. Entonces, según lo que tú tengas, porque son poblaciones distintas, con diosincrasia distintas, es un poco lo que les explicaba hace un momento, lo mismo sucede en Bolivia, ¿no? El consumidor de la sierra, hay mares diferentes en sus costumbres, en su diosincrasia, que el consumidor de la selva, ¿no? Del camba, es un poco lo mismo que sucede en Ecuador. Entonces, quizás vas a tener que entrar con productos diferenciados para cada zona geográfica, porque los consumidores quieren cosas diferentes. Entonces, en términos generales, este es un breve perfil de cómo es el consumidor en América Latina, en qué gasta su dinero y más bien, si ustedes tienen interés en ver las posibilidades reales que tienen sus productos en América Latina, ya tocaría hacer un trabajo individualizado, porque cada uno de ustedes tiene un producto distinto, un servicio diferente, que se va a diferenciar, que le va a dar un valor o un distinto al consumidor. Entonces, ahí ya cabe hacer un trabajo explícito para cada uno de los productos que ustedes tienen. Y ahí se podrían comunicar con nosotros, ahí tienen mi correo electrónico. que se